Hola, muy buenas, espero que estéis súper súper bien, yo me presento, mi nombre es Sonia. Yo quiero realizar un tarot interactivo que viene para ti, a tu vida, en los próximos meses. Lo primero de todo, suscríbete, regálame un like, sobre todo, gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte y por regalarme ese like. Y si me quieres seguir por mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yuneta.taro, lo dejaré todo en la cajita de información. Sobre todo esto no deja de ser un tarot interactivo, habrá cosas que te puedan resonar, otras no. Siempre intento adaptarlo para todo público. Dicho esto, tendrás que elegir opción número 1, esta piedra de color verde. O grupo número 2, esta piedra de color azul. Si te ha resuelto la opción número 1 o la opción número 2, por supuesto que es válido de ver las dos opciones. Ahora relájate y te dejaré unos segundos para que pienses qué opción quieres elegir. Bueno, pues vayamos por la opción número 1. Bueno, pues vayamos por la opción número 2, esta piedra de color azul. A ver que lo podáis ver. Me voy para el tema del amor. Si no resuena opción número 1, yo te invito a que veas opción número 2. ¿Lo ves? El amor. Amor profundo. Yo lo que estoy canalizando, opción número 1, que próximamente yo te veo que vas a conocer a alguien nuevo en tu vida. Te veo ilusionada, ilusionado. Es un amor bastante profundo. Es una persona que va a aportar mucha luz a tu vida, ilusiones, nuevas oportunidades en todas las áreas de tu vida. O sea, sobre todo te veo haciendo un gran cambio con esta persona. Puede ser de vivienda, iros a otro lugar. O que también puedo estar canalizando que esta persona sea de otro país, de otra ciudad, pueblo, de otra comunidad. Que no es donde tú vivas, sino más lejos. Y siento que últimamente has estado como atascado, atascada. O sea, como que pensabas que la vida es esto o necesitabas un cambio, pero no sabías cómo, ¿no? Y esta persona que llega a tu vida, la verdad que la veo que va a ser un cambio que ya necesitabas desde hacía tiempo, cien número 1. Bueno, sí que es verdad que has podido a lo mejor tener alguna aventura o alguien del pasado que ha intentado pues algo contigo que a lo mejor en su momento pues no fue por circunstancias, ¿no? Y quedaron ahí como las puertas abiertas, ¿no? Por decirlo de una manera, ¿no? Pero yo no veo opción número 1 que esta persona, que podría ser alguien del pasado o a lo mejor no es nadie del pasado, pero si te viene alguien, primera opción va a ser, por decirlo de una manera, una noche de pasión y ya está. O sea, ¿que te va a marcar? Sí, pero no es una persona que a lo mejor yo siento que es más pasionar que romance o para algo más, yo no lo veo. Tú buscas algo muy similar a ti, que podéis formar un proyecto de vida juntos, opción número 1. Y siento de que esta persona no está por la labor, pero que bueno, te lo vas a pasar bien, va a ser una aventura y tú lo vas a tener claro de que, bueno, ya está. A lo mejor las personas diréis, oye, Sonia, pues yo quiero conocer el amor de mi vida y no estoy para ni de ligues ni nada. No deja de ser un tarot interactivo. Pero puede opción número 1 que si no es nadie del pasado, esta persona, la primera persona que te venga para algo más, no. Que tú digas, oye, yo no quiero rollos, pues no, pues como amigos o ahí se quedan en un café y ya está. Pero sí que es verdad que la segunda persona o alguien nuevo que viene con fuerza. Sí que es verdad, opción número 1, que yo veo que tú en esta vida vienes de vidas pasadas, sobre todo bloqueos kármicos en temas del amor, ¿no? Has tenido diferentes parejas o algunas que te han podido marcar, dos como máximo, ¿no? Que han sido mejor kármicos, que te han hecho sufrir bastante, te han hecho daño. Yo lo que estoy canalizando que eran como cuentas pendientes de otras vidas pasadas, opción número 1. Bueno, era como un aprendizaje. Sí que es verdad que eres una persona que actualmente tu corazón ya ha sanado, ya has dejado como algún luto de alguien. Lo que estoy también canalizando, siendo número 1, si es así, lo siento, un gran amor que ha podido morir a mejor por... Te canse por algún accidente de moto o coche. Y eso ya ha sido para ti un gran amor de tu vida, ¿no? Pero sí que es verdad que ya te veo como más abierta o más abierto al poder enamorarte. Pero eres una persona que actualmente va con pie de plomo, ¿no? Porque te gustaría enamorarte, hacer vida en pareja. Pero eres una persona muy intuitiva. Y no te dejas como fluir por la vida, ¿no? Que decir, tienes las ideas claras, pero vas como poco a poco. Decir, esta persona nueva que ya viene por destino, por eso me sale la carta de la justicia. Hacia número 1. Yo siento de que vais a ir construyendo algo poco a poco, pero de forma natura. Se va ahí todo dando sin tapujos, sin nada. Opción número 1. Es una persona bastante coherente, justa, leal bastante. Y sobre todo mentalmente muy equilibrada. Siento que para algunos es muy importante que diga esto. Puedes ser funcionario, policía, bombero, o que trabaje en temas de justicia, contable, administración. Algo relacionado con sanidad. A lo mejor tú eres como profesora de niños pequeños. O algo relacionado con la música. Sobre todo esta persona te va a aportar viajes. Siento de que eres una persona que años atrás podías viajar. Pero a lo mejor actualmente por la persona con la que estabas no le gustaba viajar. O por tu entorno, ¿no? Que cada uno va haciendo su vida, ¿no? Y siento de que llevas tiempo sin poder viajar. Y tus sueños es poder viajar a Nueva York, Japón, Corea. O visitar Europa. Y siento opción número 1. Que con esta persona te veo viajando bastante. Aparte, económicamente, lo vais a poder hacer porque esta persona no está mal situada. Opción número 1. Sí que es verdad que a lo mejor, si eres de fuera, como a lo mejor en tema laboral necesitabas un cambio. O te sientes como estancada, estancado. No te va a importar irte al otro lado donde viva. Es decir, porque necesitas cosas nuevas en tu vida. Siento de que eres... Sobre todo veo muchos signos de aire. Que os gusta mucho la aventura, fluir. Que entendéis que cuando se cierra una etapa de vuestra vida, pues que vengan otras etapas nuevas, ¿no? Y sois bastante independientes, espíritus libres. Opción número 1. También veo muchos signos de agua. Sois personas muy... Lo entregáis todo. O sea que... Sois muy precavidas, pero... Cuando... Deis con el amor de vuestra vida. Con familiares... Álmicos. O con amigos que estáis a gusto. Que sabéis que es para toda la vida. Sois personas muy entregadas. Que todo lo que hacéis, lo hacéis de corazón. Opción número 1. Sí que es verdad que últimamente te has llegado a preguntar si tienes algún bloqueo kármico. Por eso yo te decía que viene de vidas pasadas. Opción número 1. Yo lo veo más un bloqueo kármico en tema del amor. A lo mejor tenías que saldar o un aprendizaje de... O alguna cuenta pendiente, ¿no? Por decirlo de una manera, con alguien de otras vidas pasadas. Opción número 1. Y a lo mejor esta vida pues ya sí o sí la has tenido que... Que solucionar. O aprender, ¿no? Y siento de que como que tú misma decías... ¿Por qué me pasa en el amor? ¿Me han echado mal de ojo? O a saber. Es por eso porque tenías como cuentas... Pendientes de vidas pasadas. Opción número 1. Pero ya por fin ya te toca conocer el amor realmente. Y poder formar tu propia familia. Lo que tú desees. Opción número 1. Yo incluso veo que esta persona pueda tener su propia empresa. Que es a lo mejor jefe o jefa. O sea, tiene a cargo empleados que trabajan para él o para ella. Es una persona que sobre todo muy aventurera. Que le gusta viajar. Fluir con la vida. Así que es verdad, opción número 1. Que a ti a lo mejor te gusta fluir. O a lo mejor es como que amas tu rutina, ¿no? Sí que es verdad que a lo mejor a lo primero puede que te cueste... Opción número 1, ¿no? Salir de tu rutina. Es normal. Pero te veo más adelante siendo una persona bastante aventurera. Viajando sobre todo. Conociendo nuevas culturas. Diferentes personas de diferentes países. Incluso puede que... Vuelvas a retomar francés o inglés. Porque te va a encantar lo que es comunicarte con las otras personas. Y te veo que próximamente también estudiando sobre todo por online inglés. Opción número 1. Lo ves por fin. Checla del corazón. Opción número 1. Te veo que con esta persona nueva que llega a tu vida va a ser un terremoto muy emocional para ti. Es decir, un terremoto de nuevas cosas, nuevas aventuras, una nueva relación. Que yo creo que es lo que tú necesitabas. Opción número 1, ¿no? Sobre todo el poder salir de ese círculo que con las personas que te rodeas, ¿no? Te hace más mal que bien. O algunas personas, ¿no? Y necesitabas algo. Y ya por fin opción número 1. Ya esa etapa de sufrimiento emocional ya lo dejas atrás. Te veo incluso meditando, caminando por la naturaleza. Te veo más renovado, más tranquilo, más tranquila. Opción número 1. ¡Qué bonito! Me alegro un montón por la persona que os llega, os lo merecéis. Sobre todo fluir hacia la vida, que es lo más bonito. Opción número 1. ¡Quierete! ¡Inamórate! Gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like. Bueno, vayamos por la opción número 2. Hola, cien número 2, que llega para ti en los próximos meses. Gracias, gracias. Yo lo que estoy canalizando, cien número 2, que si ahora actualmente estás estudiando, puede que a lo mejor alguna asignatura se te pueda resistir. Te estás como replanteando a lo mejor el estudiar otras cosas, otros estudios, o complementar, o tirar la toalla. Puede que tengas que ir a recuperación, opción número 2, o si estás opositando. Yo te aconsejo que realices más test, o que busques otros test de otras comunidades, porque te va a ir bien, te va a complementar. Luego también opción número 1, hay opción número 2. Puedes que vayas a recuperación, pero no dejes por esa asignatura, sí que es verdad que a lo mejor es un temario bastante duro, o pide, habla con el profesor, si te puede, puedes hacer algo para realizar la nota, pero te veo que vas a probar esa asignatura, opción número 2. Esto es una confirmación que tires hacia adelante. También, en tema del laboral, siento opción número 2, que últimamente tienes muchas crisis cuando estás trabajando, o a lo mejor para algún encargado, encargada, compañero de trabajo que no te está poniendo las cosas difíciles, pero siento que próximamente, opción número 2, te veo una persona que más empoderada, más empoderado, que vas a dar como la cara, vas a frenar esos comentarios. Si es más bien algún compañero o compañera, cuidado porque si trabajas cara al público, de dependienta, dependiente, camarero, camarera, y manejas dinero, puede que falte algo en la caja de dinero, y que esta persona te pueda echar las culpas. Cuidado, opción número 2. Ves por ahí un poco con pie de promo. También, si es por algún encargado o encargada, si tienes la opción, opción número 2, de cambio de departamento, de cambio de horario, hazlo. O a lo mejor ahora estás trabajando, a lo mejor te exigen, te exigen, pero a lo mejor por horario, por sueldo, no te sale a cuenta porque sí que es verdad que todo ha subido, te veo que llegas a fin de mes muy justo, justa, y encima tienes que estar aguantando ya malos comentarios, actitudes muy negativas, te están haciendo como bullying laboralmente, opción número 2, y ahora mismo no puedes cambiarte, te veo mejor próximamente, los próximos dos o tres meses, máximo tres meses, opción número 2, buscando otras alternativas, o a lo mejor puedes realizar algún curso, que te da pie a lo mejor a cambiarte de empresa, o que hará el año que viene a opción número 2, vas a decir hasta aquí, porque sí que es verdad que a lo mejor puede que te estés de baja laboralmente, por ansiedad, un ataque de crisis, y digas, mira, hasta aquí me voy a cambiar, y te veo cambiándote, no te veo yéndote, dejo este trabajo y me cambio sin nada, no, o sea que, vas a aprovechar tu tiempo libre, opción número 2, de decir, bueno, mira, esto es lo que hay, yo aquí ya mi etapa ya está terminando, te veo cambio de trabajo, no tengas miedo si te va a ir mal, bien, te va a ir genial, porque te veo conociendo nuevos compañeros, un nuevo puesto de trabajo, próximamente, opción número 2, y vas a estar bien, incluso el horario va a estar bastante, muy bien a lo que buscabas desde hacía tiempo, opción número 2, sobre todo, también opción número 2, si te estás pensando, en cambio de compañía de la luz, cuidado, porque, piénsatelo donde te metes, o cambio de compañía, de coche, de algo, cuidado, porque te pueden tomar el pelo, o también, si estás buscando, ya que por fin, próximamente, deseas arreglarte la boca, porque a lo mejor ahora, llevabas una temporada, opción número 2, que económicamente no podías, ¿vale? No te quedes con el primer dentista, ¿vale? Porque no va a ser muy fiable, yo de ti, buscaría diferentes opiniones, y el que más te guste, ves ahí, opción número 2, y sobre todo, cuidado a quien le dejas dinero, amigo, familiar, lo que sea, porque vas a tener problemas, que más adelante, te lo devuelva, porque veo, opción número 2, que si le prestas a alguien dinero, puede que ese dinero, no lo veas, ¿vale? Así que cuidado, o sea, lo que estoy canalizando, opción número 2, cuidado, algo referente del dinero, porque, o puede haber algún timo, o que alguien te, te pida, oye, déjame, que es cantidad, y no te lo devuelva, y sobre todo, opción número 2, el amor está en el aire, te veo ya, si tienes pareja, ya es, te veo un gran compromiso, incluso, opción número 2, que para el fin de año, esta persona te pida matrimonio, el año que viene, ya te veo celebrando una gran boda, o ya por fin, tu crush, tu pareja, te pida para salir, os vais a vivir, a un sitio nuevo, lo ves, el amor está en el aire, qué bonito, opción número 2, también puede, que si estás soltero o soltera, conozcas a alguien nuevo, en tu vida, no veo a alguien del pasado, no, incluso veo que pronto, en la relación, esta persona es muy detallista, romántica, que te sorprenda, qué bonito, lo que sí, opción número 2, ya personas que te hacían más mal que bien, van a ir desapareciendo de tu vida, sí que es verdad también, que te vas a quitar bloqueos negativos, o situaciones que has podido vivir en el pasado o en la niñez, te veo mejor, opción número 2, te veo con más ganas de hacer más cosas, más ganas de levantarte, de comerte el mundo, ¿vale? por fin ya, te vienen cosas nuevas, por destino, opción número 2, ya has limpiado ese karma, que ya mejor has podido, tener, meses atrás, o años atrás, opción número 2, te veo como más emocionalmente, más seguro, más segura de ti misma, más fiable, sí que es verdad, que llevabas a lo mejor una época, que desconfiaba mucho de las personas, opción número 1, pero finalizando, ya por fin ya sales de ese círculo vicioso de negatividad, opción número 2, y bueno, esto es lo que tengo para ti, gracias, gracias, gracias por verme, por suscribirte, por regalarme ese like, y si me quieres seguir, pues mis redes sociales, búscame por TikTok, Facebook, Instagram, yoneta.tarot, suscríbete, regálame un like, y sobre todo, gracias, gracias, gracias por todo, cuídate, y nos vemos en el próximo vídeo, adiós.